¿Qué carro vamos a alquilar? Uno alto 4x4 Yo creo que ese para llegar a todos lados Ese más abajo Ahí está El mismo El mismo Santa Fe Yo manejo Recuerden que hay que preservar en adobecar.com Y luego pueden retirar en cualquier agencia que está en todo el país La más cercana de mí Que obvio Hola, somos que buen lugar Y que hoy es venido a enseñar lo fácil que es alquilar un carro para maquiar por Costa Rica Cero excusas Estaría molesto, no sé si tienen alguna duda Así de fácil ya Así de fácil Buenísimo César, muchas gracias Nos vemos Nos vemos Muy bien Hasta luego Bueno, nosotros decidimos alquilar este carro 4x4 Pero recuerden, hay para todos los gustos, colores y sabores La ventaja es que cualquier cosa que pase hay asistencia 24-7 en todo el país Estén atentos porque siempre hay tarifas especiales para tipos Una buena idea es armar un buen grupo de amigos para que les salga más cómoda Les recomendamos que se metan a quebuenlugar.com y ahí es con el paseo que más les gusta Puede ser de un día o de todo el fin de semana Dependiendo de lugares, escogen el carro que mejor se adapte Es súper fácil hacerlo, así que se lo recomendamos Así que déjense de excusas y saquense a pasear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!